A ver quién le va a las chivas Que se oiga, a la bio, a la bao, a la bim-bom-ba ¿Quién le va a la América? Hablando de la América, creo que mañana hay juegos, ¿no? No, ellos ya no juegan Órale, mañana, ¿verdad? Órale Salud viejas borrachas Bueno, y las que no, son borrachas Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el buro No quiero que sea Un testigo hiriente Despejo el fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo Como adiós Abrirá en tus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás por mí Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Cuando abras los ojos Y me quieres abrazar Hallarás el hueco Que has quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo en el corazón Yo te dejo en el corazón Que darás cabida a otro amor Y al hijo que tanto deseamos Y que no te pude dar Porque ya no se le paraba Y si en tu llanto me maldices En el presente me bendecirás Y recordarás esta noche Esta noche llena de amor Y de lágrimas Y de la viagra que te di Que no te funcionó Ni modo A che ya chiquito Y siquiera el beso Que te dejo como adiós Abrirá en tus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás por mí Y tú Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieres abrazar Hallarás el hueco Que has quedado en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo en el corazón No más así chiquito Gracias